Yo he pensado que Fernando se pare allá en ese barranco, me apunte al corazón y ¡pum! Dispare, como a los bocachicos. Abuelo, usted sabe que yo para disparar voy lejos de una pata y ahí si mal. El que le da la vida a uno, tiene la sangre de uno. Entonces, uno que tenga la sangre de uno, se la puede quitar. Yo me veo aquí para abajo flotando con unos cuatro o cinco chulos en la panza y me echan las cenizitas del abuelo encima. Con lo de las cenizas no se meta abuelo que eso es asunto de nosotros. Esas cenizas son mías. Egalité, para la tranquilidad. Fraternité, para la objetividad. Eso era y es el gran partido liberal. ¿Y para la equidad? Cuando uno de verdad quiere, mata. Canelita, canelita, que cada herida es una ventana adentro, canelita, canelita. Que cada nube una maestra, canelita, canelita, canelita.